Dragon Ball es sin duda el anime más exitoso y popular de la historia. Su influencia es incalculable. Para medirla, no es posible quedarse únicamente con las cifras de ventas o el número de publicaciones. También es necesario entender la obra como el inicio del shonen moderno, ya que sin ella no tendríamos prácticamente nada de lo que ha llegado en las décadas posteriores, como One Piece, Naruto, Bleach, entre muchos más que han sido inspirados de una u otra forma por la obra de Akira Toriyama, quien sin exagerar podría ser el mangaka más legendario que por desgracia el pasado 1 de marzo de 2024 dejaría este plano astral. Sin embargo, su legado será eterno y seguramente seguirá marcando la vida de próximas generaciones. El día de hoy hemos querido traerles un repaso de la vida y obra de Akira Toriyama. Así que agarren sus nubes voladoras, calienten sus poporopos y demos inicio con este videíto. Somos Stranger Geeks y sean bienvenidos. Akira Toriyama nació el 5 de abril del año 1955 en Kiyosu, ciudad japonesa, ubicada en la prefectura de Aichi. Desde niño fue un ávido consumidor de cómics y dibujos animados, manifestando en entrevistas que sus mayores influencias fueron de los mangas de su compatriota Osamu Tezuka, así como de las películas animadas producidas por Walt Disney. Esto lo hemos podido notar, por ejemplo, en el nombre de Babidi y Majin Buu, que se inspiraron en la frase de la hada madrina en la canción Bibbidi Babidi Boo en Cenicienta. Volviendo a Akira, desde bien pequeño mostró su interés por el dibujo y la ilustración. Estudió diseño gráfico, aunque comenzó su carrera profesional como publicista, antes de dar inicio a su trabajo a finales de los años 70 como autor de mangas en la revista Shonen Jump. Sus imaginativas historias no carecen de humor absurdo y paródico, mezclando la comedia con la acción y la ciencia ficción. Tras llamar la atención del mítico editor Kazuiko Torishima, con sus primeros trabajos en 1977, Awawa World y Mysterious Rain Jack, una parodia de la mítica Star Wars, Toriyama debutaría en 1978 con Wonder Island y posteriormente con Tomato Girl Detective. En 1979, poco después, en 1980, alcanzó el éxito con Adopter's Slam, que sería su primer manga en ser adaptado al formato de anime. Si bien este primer anime fue muy exitoso, es innegable que su próxima obra marcó un antes y un después en este tipo de arte, pues el 20 de noviembre de 1984 se publicaría por primera vez Dragon Ball. El manga tuvo 519 capítulos impresos. Sus ventas fueron cuantificadas en más de 160 millones de copias vendidas en Japón y de 260 millones a nivel mundial. Dos años después de su lanzamiento, el 26 de febrero de 1986, llegaría su adaptación televisiva, que fue otro rotundo éxito, marcando records de audiencia, tanto en su país de origen, así como en Estados Unidos y Latinoamérica. Pero, ¿cómo llegó a gestarse Dragon Ball? Hay que remontarse nuevamente a 1984, cuando Toriyama comenzó a dibujar y a publicar la historia de Goku, basada en Viajes al Oeste, una novela china del siglo XVI. Su protagonista comenzó siendo un niño con cola de mono y experto en las artes marciales, cuyo objetivo era reunir las esferas del dragón para invocar a Shenlong, un dragón capaz de cumplir los deseos de quien lo llama. El manga original se publicó entre 1984 y 1995 en la revista Weekly Shonen Jump. En los inicios, era imposible predecir lo que Dragon Ball significaría para la cultura popular de Japón y de prácticamente todo el mundo. La obra mezcló con mucha audacia diversos cuentos populares con el mundo de las artes marciales y la ciencia ficción, y así crearía varios ataques y movimientos icónicos como la del Kame Kameha y la teletransportación, y añadió personajes tan carismáticos como Goku, Vegeta, Bulma, Trunks o Krillin. Tras el éxito de la serie original, fue inevitable continuar con diversas secuelas como Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT y próximamente Dragon Ball Daima. Además de cerca de una treintena de películas, más de 50 videojuegos y mucho, pero que mucho, merchandising. Todo el legado de la franquicia se ha extendido por 40 años. El impacto de Dragon Ball en la cultura popular ha sido objeto de análisis, como en el libro Japan America, como la cultura pop japonesa conquistó Occidente del autor Roland Kelts, quien considera que es imposible sobreestimar el impacto de Toriyama, el que ha tenido en la audiencia global de la cultura pop y su influencia en diversas producciones a lo largo del mundo. Tras su fallecimiento, incluso el gobierno japonés ha dedicado unas palabras a la muerte del autor. Gracias a sus obras, los contenidos han sido reconocidos ampliamente en el mundo y creo que ha sido una de las causas del aumento de turistas. Reconocemos que ha jugado un papel importante para mostrar la potencia cultural del país, dijo en una rueda de prensa el portavoz gubernamental Yoshimasa Hayashi. Después de Dragon Ball, el autor japonés siguió creando nuevos mangas como Kajika de 1998, Kowa de 1997, Nekomajin de 1999, Hakko el patrullero galáctico de 2013 y Sandland del año 2000, que de hecho este año va a estrenar su adaptación en formato de película, siendo uno de los últimos proyectos que Toriyama supervisó antes de su fallecimiento. Pese a su extraordinaria fama, Toriyama siempre fue muy celoso con su intimidad. Alérgico a las fotografías y a las entrevistas, prefería ser retratado en obras y artículos con su característica caricatura que lo representaba como un robot. E incluso, tras su fallecimiento, su editorial ha difundido esta imagen para dar la noticia del lamentable suceso, según los deseos del artista. En lo que respecta a su vida personal, Toriyama continuaba viviendo en su natal Kiyosu junto a su esposa Yoshimi Kato, una esmangaka con la que contrajo nupcias en 1982. Akira Toriyama no pensaba que su creación fuera a cambiar la industria del manga y el anime para siempre. Él ideó algo sin un mensaje demasiado profundo, simplemente por la voluntad de entretener y hacer felices a los niños japoneses. Sin embargo, alzó un imperio que se ha prolongado por más de 40 años, marcando no solo la infancia, sino la vida de muchas personas alrededor del mundo. Y por eso, siempre se le recordará con cariño. Y ahora, has trascendido para recorrer el camino de la serpiente. Gracias por todo. Akira Toriyama Este fue nuestro video en homenaje al señor Akira Toriyama. Dejen en los comentarios cuál fue su momento favorito de Dragon Ball. Asimismo, ya que están en eso, no olviden suscribirse y dejarnos un like, ya que estaremos trayendo más contenido al respecto de las últimas obras que el maestro dejó realizadas antes de su partida, como lo son Zen Lan y Dragon Ball Daima. Y ya sin más por agregar, en esta ocasión, nos despedimos. Somos Stranger Geek 7 y lo veremos en una próxima. Nos vemos, insectos. Ay, no solo me robó las células, también mis diálogos.